Bueno, en este domingo 23 de enero hemos llegado al puente del río Hachal en esta mañana lluviosa que tenemos en el departamento y que empezó a llover desde anoche, ¿no? Y queríamos mostrarles este postal tan linda. Vamos camino a los blanquitos si es que nos permite la lluvia llegar, ¿no? Pero antes queríamos pasar por el río Hachal para mostrarles que viene agua desde las últimas lluvias que hemos tenido en lo que es la precordillera y la cordillera para la parte de allá arriba, ¿no? Y bueno, lo que sí podemos ver de hace tiempo, ¿no? Que viene con mucha greda. No sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Para las plantaciones. Pero sí hemos notado que hay mucha greda en el agua que viene, en esta situación de sequía que estamos viviendo en el departamento de Hachal y, bueno, en toda la provincia, ¿no? Vamos a tratar de acercarnos con la cámara para mostrarles el curso del río y también mostrarles la greda que trae, como por ejemplo en esa otra parte, ¿no? Es muchísima la greda, lo cual algunos agricultores nos decían de que tanta greda no era buena para los cultivos, ¿eh? No sé si pueden percibir el ruido del agua. Bueno, es una postal súper linda la que se ve. Yo estoy totalmente de manga corta porque la verdad que no está muy helado el clima. Bueno, hoy hemos cruzado con mucho cuidado al otro lado del río para, bueno, poder mostrarles. Es un olor, un perfume riquísimo, riquísimo a jarilla con esta lluvia que está cayendo y, bueno, es lo que prevalece, ¿no? La flora. Y, bueno, ha perfumado todo el ambiente con ese olor que a mí, en lo particular, me gusta mucho el olor a jarilla. En un momento cierta lugar, ¿qué? Gracias por ver el video. 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 Y por acá tenemos que seguir directamente hacia los blanquitos. No sé si nos podemos subir y podemos ver de acá. Pero no sé si la cámara lo pueda llegar a tomar al paraje. Este es el camino que uno generalmente toma. Pero yo ven que hay otro que sigue por acá y nos lleva por este lado. Vamos a ir por ahí porque venimos en compañía con Dylan y Hannah. Así que es preferible irnos por acá adentro. Porque si llega a venir alguna movilidad o algo, tengo miedo que los perros se atraviesen. Vamos. 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 Vamos a mostrar porque la verdad que me llamó mucho la atención ver cómo simula como una casa, ¿no? Generalmente los niños suelen venir y jugar con las piedras del lugar. No sé. Ustedes si ven. Leven alguna forma como casa. Como casa yo lo veo así. es muy pequeña pero bueno justo iba prestando atención por donde venía y la pude ver y digo que es una casita porque esto de ninguna manera se podría la naturaleza la podría haber puesto sola ¿no? esta piedra ahí esta otra acá simulando un techo ¿no? uy ahí está no la queremos desarmar bien así distintas piedritas que han ido colocándolas esto por supuesto que por la mano humana ya sea de un niño o de alguien que transita por acá y que quiso poner estas piedritas simulando una casita yo creo que estoy ahí está bueno lo pueden ver ahí estamos con nuestra cámara acercándonos y estamos más cerca del paraje de los blanquitos y me pasaron dos cosas raras nos encontramos con las casitas que anteriormente les estaba mostrando pero ahora también me encuentro con una silla al costado del camino seguramente alguien la ha colocado acá tenemos también una botella de cerveza es una silla que tendría como un calefactor me da la impresión y seguramente alguien la ha colocado acá a propósito al costado del camino generalmente suelo recontar por acá hacia aquella parte llegamos al paraje de los coloraditos y no la había visto antes no la había visto y bueno esa era la otra cosa rara que me encuentro en el camino hacia los blanquitos bueno y acá cerca de la silla están estas otras latas como que fueran calefactores viejos oxidados que bueno generalmente la gente suele venir y depositar lo que no sirve no aquí en este lugar que es el que no corresponde acá podemos ver otra chapa toda oxidada acá y bueno se puede ver por distintos lugares no que por ahí encontrás montículos de de basura muestro como está el cielo totalmente despejado el sol quiere salir y ya estamos cerca ¿no? y al fin hemos llegado podemos ver que hay gente turistas ¿no? o personas de acá que vienen porque es un lugar muy concurrido pero me da mucha tristeza pena ver todas estas botellas toda esta mugre esa suciedad que no hacen más que dar una imagen fea a lo que es este lugar que como te digo es muy utilizado por la gente por los turistas que llegan al lugar y muchos deportistas o simplemente a recrearse unas horas a estar en contacto con con la naturaleza y bueno nos encontramos con esto que no es lo mejor y ponen en peligro a los animales con sus patitas a los niños a todos los que llegan y que lamentablemente pueden sufrir alguna lastimadura con tanto vidrio roto bueno y como verán salió el sol y hemos retornado a este lugar porque esta vez la semana pasada en la radio estuvimos leyendo un artículo muy interesante sobre una historia que hubo acá en los blanquitos es por eso que ya hemos grabado otros videos pero esta vez queremos contarle la historia de Dominga la loca Dominga así la conocían en nuestro departamento de Hatchal una mujer legendaria que vivió mucho tiempo en nuestro departamento y se situó acá en los blanquitos en este paraje ella vivía con sus dos hijos y una noche de las que nunca suelen olvidarse una tormenta azotó nuestro departamento y una gran creciente fluyó por estos lados y que llegó también a lo que es el centro de Hatchal porque este lugar vos podés visibilizar todo el departamento desde lo alto y de allá desde Hatchal desde el centro podés ver hacia acá y se ve un lugar que es blanco por la geografía por eso el nombre de los blanquitos Dominga que vivía con sus dos hijos y que esta terrible tormenta que azotó lamentablemente destruyó acá el lugar y sus hijos perdieron la vida y según dicen encontraron los cuerpos de los niños en el ferrocarril de Hatchal Dominga inmersa en una profunda depresión ella se dejó mucho al abandono no empezó a vestir bien y para ir sobreviviendo ella generalmente vendía tortitas semitas se dirigía hacia el centro de Hatchal no no estaba bien vestida pero la gente y los niños sobre todo los niños tenían mucho miedo vendía como te decía estas tortitas que ella misma hacía y también yuyos que hay en el lugar hasta que un día directamente dejó de vender no frecuentaba tanto el departamento el centro de Hatchal y lamentablemente un día la encontraron aquí en este lugar sin vida una historia bastante triste y dolorosa que tiene nuestro departamento de Dominga y quiero agradecer especialmente al maestro Jorge Valderramo y también a Fabián Núñez quienes nos brindaron parte de la información sobre la historia ¿no? de la loca Dominga como le decían y la conocían aquí en el departamento una lectura muy linda que sacamos del señor Pose de acá de Hatchal y que bueno queríamos incursionar un poco más ¿no? en esta historia y que gracias al maestro y también a Fabián bueno pudimos tener más datos de esta triste historia ahora el paraje de los Blanquitos como te digo es muy concurrido ¿no? por turistas por aquellos deportistas aquellas personas que son de Hatchal y que quieren pasar un momento agradable y que lamentablemente no lo cuidan ya hemos visto en otras oportunidades y sigue prevaleciendo las botellas de vidrios rotas las latitas tazas basura ¿no? acá adentro en este horno también podemos ver que hay muchísima basura y cuando uno camina por el lugar para llegar hasta acá también en distintas partes encontramos montículos de de basura que la gente llega al lugar y que lamentablemente lo usa como un depósito de basura lo cual no corresponde ¿no? aquellos que vengan a este lugar siempre se les recomienda que lleven la basura que traen ¿no? nada cuesta así como no te cuesta traer lo que vas a consumir no te cuesta nada también poderlo llevar de nuevo a tu casa y allí bueno depositarlo para que el camión de recolección de residuos que pasa religiosamente todos los días por nuestro departamento pueda llevar la basura al lugar que corresponde y nos vamos dejando este lugar llegamos con lluvia y ahora nos vamos con sol está previsto para todas las semanas de lluvias en el departamento de Hachal así que bueno a irse preparando por lo que vendrá espero que hayan disfrutado este video y de esta historia que estuvimos compartiendo en el día de hoy y de esta historia a ver y y y y y y Están descansando y son muy sabios, se pusieron en las hombros de una jarilla.